¡Suscríbete al canal! Bueno, las nubes sabía yo cómo activarlas, las Volumetric Clouds, no las Procedural 2D Clouds, estas son las Volumetric en 3D totalmente, como pueden verlas, mas sin embargo tenían unos errores donde se veían muchos puntos, pero gracias a este cuate los pudimos modificar, mas sin embargo las nubes se veían muy muy chicas, se veían muy feas, a veces parecían puntos en la distancia, y se veían horribles, y bueno ahí es donde yo ya por ahí más o menos yo ya la había picado, nada más que no había encontrado como hacer las nubes más suaves, pero que se vean más la textura más suave, no con puntitos, y pues de ahí ya me agarré y lo dejé así, esta versión es modificada, se podría decir por mí, bueno este cuate, mas sin embargo las nubes yo las logré que se vieran así de enormes, obviamente a esta altura pues se ven así como muy grandotas, se ven muy así como muy amontonadas, mas sin embargo pues el chiste es verlas desde abajito, ya al rato le modificaré unas cuantas cositas más para que se vean más chulas, y bueno carnales esto se ve simple y sencillamente y pericioso, tengo el parallax water activada, las nubes en 3D así de enormes, que en sismas como un efecto visual que le modifique la distancia en la que están las nubes hacia el piso, y eso hace que se vean más grandes y simplemente la aumente como la cantidad de nubes, si se podría decir así, y esto se ve chulísimo, y bueno como pueden ver aquí está la parallax water, también como pueden ver refleja las nubes, en sí esto es un efecto, es un efecto falso si se podría decir así, porque puedes desactivar las nubes, pero dejar este efecto de que se vean así en el agua, que se reflejen las nubes en el agua, y les digo pueden desactivar las nubes y se queda ahí ese efectito, también lo podemos desactivar, se ve mejor con las procedural 2D clouds, pero miren que chulo se ve así con esto, ya tengo el parallax water, tengo el depth of field activado, tengo las volumetric clouds así de enormes y preciosas, y le dejé activado también la reflexión de las nubes, y también que ya saben aquí en el previo 2, el sol cuando pasa las nubes cerca del sol, o ya sea la luna, el chiste es que la luminosidad que da pues el sol o la luna, hace que disminuya o aumente, o que desaparezcan ciertas partes donde están las nubes, como por ejemplo aquí en estos árboles a su izquierda, hay una sombra y bueno también está la montaña, más sin embargo miren que hermoso se ve esto, les digo que dejé bien chulita mi versión, y pues esto se ve simple y sencillamente hermoso. Carnales, pues espero que disfruten este pequeño videíto, los voy a dejar aquí para que vean estas como un pequeñito timelapse, ahí medio improvisado, no está bien hecho nada más, son como tomas fijas de pues esto que está pasando, y ojalá lo disfruten. Carnales, espero que hayan disfrutado este comentario, al rato voy a seguir subiendo, ya viene Moon Quest más Hexit, y les voy a traer todavía más de estos shaders que les gustaron, para que vean que chulo sabe este canal, espero que disfruten este comentario, y los dejo con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!